Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy es viernes 4 de marzo del 2022. Nuevamente, como lo hacemos prácticamente cada mes, estamos yendo para Guadalajara para hacer algunas compras generales. Y aprovechamos el día de hoy, viernes, que habitualmente abrimos la rosticería viernes, sábados y domingo. Pero, como estamos en época de cuaresma, decidimos no abrir los viernes durante toda esta cuaresma porque la gente no consume pollos o consume mucho menos pollos en esta época del año. Hemos corroborado esta información con nuestro distribuidor de pollos que nos dice que sí, que en esta época venden generalmente menos de la mitad de lo habitual. El día de hoy, para hacer diferente este video, porque ya hemos venido varias veces aquí hasta Guadalajara, los voy a dejar con las imágenes de nuestro recorrido por el interior de cada uno de los locales comerciales a los que tenemos que hacer las compras. Así que, van a poder ver más o menos los productos que están a la venta y si ponen en pausa el video en cualquiera de los puntos, van a poder ver también los precios de los mismos. Vamos a recorrer el día de hoy, Costco, Soriana, Steren, Home Depot y también vamos a pasar por Dairy Queen para comprar nuestros frappuccinos que nos gustan tanto. Les mando saludos y los dejo con las imágenes del recorrido por estas tiendas para que tengan una referencia de los precios. Bye! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!